¡Yelly Jam! Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es para ayudar Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es, es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Hoy presentamos Super Velocidad ¡Oh no! ¡Sombra oscura envió sus naves espaciales! ¡Alguien debe cerrar las puertas súper rápido! ¡Y ese alguien soy yo! ¡Es muy peligroso! ¡Lo sé! ¡Al menos dime tu nombre! ¿Es mi nombre? ¡Soy más rápido que la velocidad de la luz! ¡Y más rápido que la oscuridad! ¡Soy el hombre súper rápido! ¡El salvador de la galaxia! ¡Wow! ¡Grandioso! ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa? ¡Quiero saber! No lo sé Dice que continuaré en el siguiente número ¿Dónde está el otro? Lo encontraré cuando termine de organizar todas mis historietas ¿No es grandioso el hombre súper rápido? ¿Grandioso? ¡Es la mejor historieta que he leído! ¡Más rápido que la velocidad de la luz! ¡Y más rápido que la oscuridad! ¡El hombre súper rápido! ¡Oigan! Pero dejaron todo en el piso ¡Oh, en fin! ¡Siempre tengo que hacer todo aquí! ¡Todos levanten mis historietas! Desde este momento seré como el hombre súper rápido ¡Seré el más rápido de la galaxia! ¡Yo también! ¡Ese Dodo es muy veloz! ¡Bien hecho, Dodo! ¡Todo! ¡El Dodo! ¡Corre! ¡Tan rápido! Yo lo entrené Le enseño a hacer toda clase de actos heroicos Puede correr súper rápido Y rastrear cualquier cosa tan sutil como un té Y puede atravesar cualquier obstáculo que se presente ¡Y hasta sabe preparar galletas! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Increíble! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Eso no! ¡Mina puede entrenarnos para correr súper rápido como el hombre súper rápido! ¡Mina! ¡Entrénanos para ser súper héroes! ¿Qué? ¡Oh, no, no! Siempre me piden que les enseñe cosas, pero nunca terminan nada ¡Esta vez será diferente! ¡Eso es lo que siempre dicen! ¡Lo sabemos! ¡Pero esta vez será diferente! ¡Por favor! ¿Me prometen que terminarán el entrenamiento y harán todo lo que les diga? ¡Ja! ¡Prometemos no abandonar el entrenamiento! ¡Y que Mina no estará decepcionada! ¡Promesa doble! Aunque el entrenamiento sea el más duro y difícil de toda la galaxia ¡Doble promesa! ¡Muy bien! ¡El primer ejercicio es... ¡Arabar al dodo! ¡Sí! Tengo el presentimiento de que este entrenamiento será muy difícil ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias! Todavía no han podido atrapar al dodo, pero poco a poco... Poco a poco nos estamos lastimando. ¡El entrenamiento no funciona! Por supuesto que sí. Llevan en esto una semana. Es muy pronto para... Es más que suficiente. Yo terminé. ¿Qué? ¿Prometiste terminar el entrenamiento? ¿Ah, sí? Pues lo desprometo. ¡Ah! ¡No puedes desprometer! ¡Esa palabra ni siquiera existe! ¡Claro que sí! ¿Verdad, Gumo? Yo, bueno, me gustaría seguir entrenando. Mina tiene razón, Velo. Nunca terminamos nada. Y me gusta que entrenemos juntos, aunque nunca lleguemos a tener supervelocidad. ¡Oh! ¡Corre, Gumo! ¡Levanta las piernas! ¿Dónde está el siguiente número de hombre súper rápido? ¡No lo encuentro! ¡Ay, no lo tengo! Nunca terminé de coleccionarlos. ¿Qué? ¿Por qué no? No lo sé. Me gustaban mucho las historietas al principio y quería leer toda la colección. Pero luego tardaba tanto en llegar al kiosco que me aburrí y dejé de coleccionarlas. No solo me pasa con las historietas. También dejé esta mesa sin terminar. Supongo que le pasa a todos los reyes. No, no solo a los reyes. También me pasa a mí. Siempre dejo las cosas sin terminar. ¡Corre, Gumo! ¡Un poco más! ¡Levanta las piernas! ¡Corre, Gumo! ¡Pero niño! ¡No las dejes tiradas! ¡Oh! ¡Ahora debo ordenarlas de nuevo! ¡Todos! ¡Corre, Gumo! ¡No tienes tiranas! ¡Un poco más! ¡Ah! 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 ¡Casi lo atrapas! ¡Velo! ¿Qué estás haciendo aquí? Pues, vine a decirte que lo has hecho muy bien, Gumo. ¡Muy bien! ¡Pero todavía no alcanzó al todo! ¡Pero no te das por vencido! ¡Como yo! Siempre dejo las cosas sin terminar. ¡Sí! ¡Pero... pero siempre puedes volver! ¿Verdad? ¡Supongo que vienes a decirme que esta vez será diferente! ¿Verdad? Sí, bueno, supongo. No quiero dejar las cosas sin terminar. Pero sí entiendo que ya no me creas. ¿Por qué te quedas ahí, parrado? ¡Tienes que atrapar al todo! ¡Muy bien! ¡Más rápido que la velocidad de la luz! ¡Más rápido que la oscuridad! ¡Hombre superrápido! ¡Sí! S-O-L-O-H-A-Z-L-O No mires hacia otro lado, es tu oportunidad. ¡Solo hazlo! ¡Sí! Si no actúas, los sueños nunca se harán realidad. ¡Solo hazlo! ¡Sí! No atrases las cosas y ponle manos a la obra. S-O-L-O-H-A-Z-L-O Todo lo que sueñas con hacer, en un segundo puede desaparecer. Si es que eras mucho, perderás el tren. No te entretengas mucho más, o pasará de largo la felicidad. Nuestra gran calor gasa. S-O-L-O-H-A-Z-L-O ¡Te tengo! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! S-O-L-O-H-A-Z-L-O S-O-L-O-H-A-Z-L-O Walveremos muy pronto, quedan tantas aventuras por vivir. Muchas más. S-O-L-O-H-A-Z-L-O-H-A-Z-L-O-H-A-Z-L-O-H-A-Z-L-O-H-A-Z-L-O-H-A-Z-L-O-H-E-f-M-M-U-H-M-U-H-M-U-H, NON-S-L-E-M-U-H-M-U-W-H! Gracias.